papá la muchacha se camió una perrona especial que el coche está vivo ah les decía que esta muchacha que se comió una perrona especial el coche estaba vivo qué pasó muchacha vamos a descargar este vídeo vamos a recortarlo y vamos a ponerse aquí y aquí se queda los palazos en el lomo para que llore como coche de verdad aquí estábamos miraba esto fue lo que se cambió la muchacha a veces no empieza a reír igual ahorita yo también amiga tranquila amiga qué pasa alcancen a llegar todavía mira dice la muchacha que está riendo mira que está riendo que porque me dio que era de payaso ya no es la misma que para estas víctimas es el ínter no puede ser la madera se está cagando la madera pero aquí está mira aquí está el muchacho que está el esposo de ella mijo que se siente vivir con este tipo de personas todo el tiempo que no te sacan a pasear dice luz maría cordero no pensé que era ludovica federica peluche yo casi de cámara quinta gente vamos a hacer varios memes hay va a haber divorcio ahorita antes que la llevamos a un antro no me servieron mano ándale jocelyn así es la jocelyn no aprender esta muchacha media serie cita ni se ríe mira esta es mi quesadilla es que yo me gusta voltear y la quesadilla esta es de carne con chile con frijol pero mira vamos a hacerle una toma especial lo que se va a comer el sergio papa que te vas a comer mi papa una perrona jaja mira te gusto vas dormido mi hija ya vienes estresada tío así 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 y mi hija y no te estoy cobrando la regla yo cobro por hacer regina aprovecha o no y dice que ahora vas a dormir con el perro hijo para andarte burlando de ella que vas a dormir con el perro y es aquí para andarte buscando a la muchacha Mejor Dice que rico se ve O sea, tú no, la quesadilla Luz María Cordero dice Amor, me traes una ¿Quién es Luz María Cordero? Ah, ¿me están diciendo a mí? Hasta León, hasta León, hasta León, hasta León, Guanajuato Ah, para León Hasta León, Guanajuato, mi papá Mira, esa es una ¿Es pechado? Sí La puerta está más Así, ándale Abrimos lunes, martes, miércoles, jueves De 7 a 12, viernes y sábado Hasta las 3 de la mañana Viernes y sábado hasta las 3 de la mañana Y próximamente vamos a salir los domingos Próximamente abrimos los domingos de la noche Scooby-Doo, papá Y el pum, pum, pum ¿Cómo va el partido? Van a ir en México, otro estilo ¿Qué te hará de tomar? Charta, jamaiquita marina ¿Naturales? Acá están los pereros ¿Artesanales? No te gustan, no las pagas Ay, que va a ir a los ojos Se le cobra a todas Mira la cara, mira la cara Desgraciado Mira la quesadilla No sé dónde quedó No sé dónde quedó Ay, dice Luz María Sí, a ti, amo, no te hagas el payaso Ay, Luz María, me vas a comprometer aquí Como quisiera Pero Milton, déjense venir A las gorditas del gordo La que yo pedí es sencilla Porque estoy a dieta Ay, es que te manos libres Ahí está Salí seguro Por cuenta yo también Salí seguro No va pa' que nada No deja comer la muchacha Interrumpe Ahí está Totito, ahora sí De pura quesadilla Que no fui la vez pasada Aprovecho Líder, coronel Déjense venir Silvia, mejor que saludos Desde Puerta Real Uh, desde Puerta Real ¿Qué quita la showia? No, que no está parado De Los Ángeles eso También Ah, no, están hablando Hermosillo Puerta Real La primera persona que venga La que te está viendo ahorita La primera persona que venga Que te está viendo ahorita La vamos a invitar a comer gratis La vamos a invitar a comer gratis ¿A dónde? A los percherones La primera persona que venga ahorita Yo la invito a comer así Lo que se coma ¿Qué se va a comer? ¿No, perdona? Se coma lo que le entre La primera persona que venga Yo la invito a comer Lo que se coma Si se come dos, tres quesadillas Yo las pago Así nomás Pero Nada que para llevar Lo que se coma aquí Y cuando llegue Tiene que enseñar Esta transmisión Para saber que está La transmisión Porque si ya O lo que estoy comiendo yo Ya terminé Pero aquí quiere estar Pero aquí quiere estar Yo creo que los que tenían El altavoz puesto Se asustaron Quiero que me metí un bolor ¿Quién? Dice Páxame a la dirección No he podido dar Si le ponen en el Google más Póngale las gorditas del gordo Y ahí sale Esa es la sucursal norte Es calle ¿Calle no? Campo Verde Es calle Campo Verde Entre Solidaridad y Masa de Juárez Una calle Antes del progreso Atrás de la famosa Graciela del bochito amarillo Déjense venir Así mirá Yo Ahí va Yo Yo Ya me escupió Toda la que sonilla Este güey Hola Dejense venir al show Con la muchacha ¿Cómo se llama la muchacha? Con Jocelyn ¿No te vas a decir La rapida de ayer? Yo 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 estoy comiendo Un quesedillón Con la Jocelyn Que se suelta un pichí Carrillón Se sabe reír Con ganas Te lo digo De ahorita Ahí viene mi carnala Ahora sí Dice Saludos desde Saludos Dos migradora Número uno Lupita Franco Cepeda Saludos Lupita Y ya 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 Es que si todo lo que canta Hip Hop O todo lo que canta así Tiene que decir Yo Y luego de hacer Ha y yo 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 hey 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 lero lero te crees un buen raperos te lo digo desde ahorita no sirve ni para raperos mejor agarra un serrucho y hace carpintero yo improvisa le improvisa le estás en vivo este momento gloria vallardo me dejo sin audio a la mochila y que si yo quemaste los twitters voy por un tenedor una soda ya se acabo una coca, tu lupito una coca y un buen paso ay dios santo hay show, déjense venir los gorditos del gordo con jocelyn la muchacha da la risa extraña jajaja ahora si saludos desde Boston Alejandro Lorta saludos hasta Boston lástima que no tengo visa para allá no tiene pasa para tu mano que no pasa dice Rosario Quintana ya entra lo que pasa que está hirviendo lo que pasa que la comida de aquí que tal esa amiga déjame comer jajaja la comida de aquí no crean que la tienen congelada es comida que está hecha al momento papá y está hirviendo mira jajaja jajaja aquí vemos al Cholo jajaja jajaja la puta saludos hasta Veracruz saludos hasta Veracruz nos encanta verlo que se enrique Rosario dice que la tengo con la boca hecha aquí andamos ahorita vamos a empezar con nuestra improvisacion y lo vamos a cantar la banda también la banda del culé la banda del carro la banda del aire y el punto 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 vamos a entrar a duró la que salía porque no alcancé luego una piñata ahorita ya vete para tu casa córrele yo salí si es la del show aquí ahí no me tiene con la baba caída dice cecilia valdez y eso enseñado bien mira me voy a parar para enseñar la vida y la gente no que no tiene vamos a como el lector limón aquí estamos una muchacha que de la turde cuando se ríe que la risa y que las locas y que tal lo que vamos ya que se ríe no lanzan a pasear ahora vamos a darle el primer amor de la que salía a la promoción la primera persona que venga en lo que estoy aquí se va lo que se coma yo lo disparo solamente es una que venían 15 en bola no no pueden venir en bola pero solamente uno lo voy a disparar todo lo que se coma si se come dos tres quesadillas yo invito así nomás que cocina que cocina está comiendo plebe jasmin se llama las gorditas del gordo esta quesadilla tiene frijol carne con chile y tres quesos y chile verde está temado me está marcando mi apá déjame cuelgo ahí está hay que era un ay parame trame una quesadilla te va a estar muy grande de hecho me lastime la espalda ahorita temprano y ya estabas haciendo show de flipper no no traigo un dolor aquí en el cocci bien feo que de repente me da dice igualito al limón malaya me encanta lector limón porque super natural el vato me da mucha risa para que vayan a ver el 29 este viernes el otro viernes el 28 a la campana los boletos que vamos a regalar del evento beneficencia para traer un boleto ahorita para un evento de un niño para operar el niño se llama déjame buscarlo por ahí para ponerlo aquí la transmisión ok el coche ahí se bloqueó mi hijo ponen la huella no la otra no la otra no la entendí ponen la transmisión pues mañana ahí va a ver un baile hola que tal amigos mi nombre es César Córdoba el motivo de este video es que los quiero invitar el jueves 20 de junio al casino del ayuntamiento para invitarlos a mi baile a beneficio donde estarán varias agrupaciones como la adoración compas del rafa conjunto ms la grilla reyes del norte ritmo bravo y rivales de san pedro acompañando a Zaira Moreno será el jueves 20 en la calle yécora y arizona las 8 de la noche allá los espero gracias ahí está amigos para que vengan para que vengan a mi Dios santo dice aparte de un boleto Lupita Franco Cepeda da la información de este evento beneficio que va a ser el día de mañana por favor ahí está mira baila beneficio baila beneficio de niños ese de Enrique Córdoba casino del ayuntamiento quienes van a estar la agrupación del conjunto la duración los los compas del rafa conjunto ms la grupo la grupo la grupo la grilla reyes del norte ritmo bravo y rivales de quién y rivales de san pedro amigos este baile de beneficio para que vayan por favor mañana va a ser el día de mañana ahorita lo compartes en tu entorno ahorita lo vamos a compartir en mi facebook vamos a entrarle a quesadilla porque ya me dio hambre que anda haciendo con permiso, pero va a poder comer ay dios alto Dice Cesar Arturo En los anuncios muy reportada Y cuando va uno ahí, solo una triste quesadilla tercermundista Si no están como la del video, no la van a pagar Cesar Arturo, aquí está, mira, aquí está el gerente Si no están como el video, ahí está mi número En todas las lunas, ahí está mi número Ahí está, en todas las lunas viene el número cuando vengan Si la quesadilla no está reportada, como los videos No la van a pagar No la pagan, así nomás Otra, si no te atienden como te mereces, no vas a pagar tampoco Exactamente Ahí está el número mío, en todas las lunas está el número mío Me puede marcar o mandar foto o video Y no vas a pagar el alimento en el momento Exactamente Es que el gordo vino a poner una quesadilla, me dieron esto No me gustó, no me gustó como me lo atendieron No vas a pagar Pero me va a hacer una prueba donde está la foto o el video Y estoy aclarando, tiene mucho que ver la quesadilla que pidas Porque tenemos quesadilla de 30 pesos hasta de 80 Exactamente No vas a pedir una quesadilla de 50 pesos No vas a pedir una quesadilla sin queso Como acá para que es del sur Aquí está, falta un poquito Aquí también me han hecho el lujo Como una pensora Es un destupidín Muy ricas y bien reportadas ¿Qué es la Lupita Franco? ¿A ves? La Lupita Franco si ya la han atendido bien No, igual como les comento Ahí está mi número En todas las lunas está mi número Quejas, sugerencias, ahí está Si no te tienen como se merece O sea que contigo se puede encajar No, 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 no Cuidado con la muchacha No es que nunca le hicieron piñata También te viene, tenemos abierta la del sur Que se pare Que se pare, no, que pasó Yasmín, golosa, sucia Ramón Ángel Aguilar, saludos compa Rafa, luego voy a visitarte Para irme a comer todita Y la quesadilla también Ahí en la del sur Ya sabes, también Primero en el frente del colegio Obregón Todos los días de 8 a 3 Aquí en el norte de 8 a 2 Todos los días Viernes y sábado en la noche Hasta las 3 de la mañana Si vas a una fiesta como Tutinaco Y no te dan cena ¿Te vienes para qué? Aquí estamos a consentir Te vienes, te vienes, todo bien Aquí te vienes Temprano, antes de las 3 nomás Ya me llené Aquí no te hacen nada Qué rica risita Totitos, esa muchacha comió payaso Aquí está su marido, no le digas Bueno, también es bien payaso Le falta la nariz y el zapato Y otra cosa Mejor quiero un tallito de frijol con carne con chile Una tortilla Para amarrar Lo que pasa es que estoy en mi día Yo estoy a dieta normalmente Pues estoy en mi día donde puedo comer lo que sea Yo estoy por el canal Tengo hasta los 12 de la noche No vas a ver que se me atora esa Ay, me vio zapatos Salió mi zapato ahí en la transmisión ¿Qué pasó? No, no, no Oye, qué gusto Oye, qué viento te se ahorró Ella, ahorita no Ahí, ahí era Pinche iraselín Siempre es en todas partes lo mismo Y fíjate, después de que me escupiera Que salía, ya está bueno Ya tengo la nariz Después de que me escupiera Que salía Patricia de Soto ¿Qué hubo? Déjate venir, Patricia Recuerda, la primera persona que venga Y que enseñe la transmisión en vivo Que estamos aquí ¿Qué es lo que es? Yo le picho Yo le picho todo lo que se coma Aquí llegó alguien Pero no Mira, no Los boletos para el baile, mira Ándale Ya nos llegaron Mijo, pásale No, para que haya la información del video, mijo Ahorita que estás en tiragüesos Que te ves acá sin frío Mira que te va a tocar muy feo Te cambia, te cambia Pásalo, pásalo Ahí está, mira Amigos Nos llegó Gracias Vamos a ver Cuatro Bueno, ahorita vamos a ver Como lo vamos a hacer Nos llegaron Seis boletos Tiene que compartirlo Ahí está, mira Nos llegaron Nos llegaron seis boletos Para el evento Para el baile beneficio Que va a ser mañana Un rey Mijo Una rita Ándale Nos caímos Víctima Nos caímos Víctima 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 Qué pedo Dice Zulim Brinkas ¿Cómo son las que decís Escribir las paredes Son como las de Caborca Bueno Es que cada quien Tiene su sazón Independientemente Onde sea ¿Qué dice? Dice Zulim Brinkas Brinkas dice, ¿no? Dice ¿Cómo son las que decís Escribela, porfa A ver Son como las de Caborca Una puerca Lleva carne con chile Carne adobada Tres quesos Cili verde atemado Asiento de charro Y frijolitos Entonces es una puerca Lleva eso Y la perna especial Lleva dos quesos blancos Uno amarillo Cili verde atemado Dos quesos a escoger Entre los quesos Tenemos carne con chile Chicharrón con verdura Bistec Adobada Frijolitos Y asiento de chicharrón Miren nomás Son taquitos y quesadillas Ah, este es taquito Este es un solo taco De carne con chile Deja volto a la cámara Que está tutum Scooby-Dupa Este es taquito de carne con chile Se ríe como el pulgoso El perro Oye mi hija De mangana Cuando tenga chulo adultos Haciendo nadie se ríe Te voy a llevar de palera ¿Por qué se le agrega? Sí, pues Oye, pero ese día Es serio Porque es pendejada Sí, pero mira el Sergio Que serio Tiene la risa De Consuelo Duval Elisabeth Zamora No hombre, ¿le queda guanga La Consuelo? Ah, no sé Tienes el pulgoso a un lado Me están preguntando Ay, gente De veras Es que tengo un estimado alcoxis Se la cayeron Va, Miki Va Ya me trajeron mi taquito Para amarrar Ah, bueno, espérame Estamos Ya nos llegaron Nos llegaron Seis boletos ¿Eso lo vamos a regalar? Vamos a regalarlo Vamos a regalar Estos seis boletos Que son para el baile A beneficio Que se va a hacer A cabo el día de mañana En el local En el casino Del ayuntamiento Y el Coray, Arizona Y el Coray, Arizona Es un evento de beneficio En el cual Pues Bueno, pues normalmente No No, no, no Bueno, pues La gente si ya sabe Que es un evento de beneficio Sé que es a beneficio Pero es a una causa Muy noble La verdad Bueno, hombre ¿De qué niño es? Ahí está el niño Mira Esa nombre El baile de beneficio Del niño César Enrique Córdoba Ahí está Es más Vamos a dar Estos dos boletos Estos dos boletos Se lo vamos a dar A la primera pareja Que venga Y que cene aquí Le vamos a regalar Estos dos boletos Dos boletos Para el baile beneficio Del niño César Enrique Córdoba El día de mañana El domicilio es Calle Campo Verde Entre Masa de Juárez Y Solidaridad Solidaridad Una calle Atrás del progreso Déjese venir Atrás de la gasolina De la bochito amarillo Estimado público Que no se convenga Somos nada más Sin menos En las gorditas De gordo Sin menos Ladies and Young Muy fuerte Paid Pons En The Churumbo Tuturitú Tuturitú Déjense venir La primera pareja Que venga Y cene aquí Las gotitas Del gordo Hoy y mañana Pueden venir A los boletos El día de mañana También En la mañana De mañana Hace el baile En la noche Pero estos dos boletos Van a ser para la primera pareja Que venga Y cene aquí Y le vamos a regalar Estos dos boletos Que costo tiene este boleto Normalmente Este boleto Tiene un costo De 120 pesos Cada uno El día de mañana Ok Ayuden a compartir También La dirección De donde están Donde están las quesadillas Dice Dice que tienen Las quecas Que la muchacha Está muy risueña Tienen marihuana No La muchacha Viene defectuosa Mira Viene por la cena Mira La primera Ahora La transmisión La transmisión La transmisión La enseñanza Pum 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 Ladies and gentlemen Llegó La persona A la que voy A invitar a cenar Porque estaba viendo La transmisión En vivo ¿Cómo se llama la muchacha? Tiene que salir Si no nos vaya Tiene que salir el video Si no no Tenemos a la ganadora De la invitada A cenar Su nombre es Verónica Coronel Patricia Soto Tú pagas la cena También Ya llegó La cena que regalé Patricia Te ganaron Su nombre Verónica ¿Qué? Verónica Coronel Traes hambre Mija Pues no Pero traigo antojo No va a salir embarazada Ah ¿Estás embarazada? ¿Qué gente Tú lo puedes comer ¿Estás embarazada? No Ay Como traes antojo Dijiste Mira Mira Mija Tú pide A ver Es su pecho Yo pago La vez pasada Te había dicho Verónica Coronel Me dijiste Ven Siempre traían toco La vez pasada Y no vine Y no vine Se vino la vez pasada Y no vine Todo el tiempo La vi en chileo Ya voy Y no viene Ya voy Y no viene Y ahora sí Desde Puerta Real Hasta de Puerta Real Venían chinga La muchacha Con tanto tráfico Lo bueno Que no había Gente tapando Las calles Por el tandeo Amiga Entonces tú pide Lo que quieras Yo picho No se puede pedir Ahí para llevar No más Para comer aquí Por favor Tengo hambre Cuarto puerca Es panza natural Le recordamos Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó A ver Ya llegó Llego Llego Con hambre Ya llegó ¿Desde dónde viene? Atropello Desde Puerta Real Llego Pero dice que la dejaste Con la gana Hacelo otra vez De quesadilla Ah O sea Yo con ganas A alguien Nunca O sea 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 ¿Eres tú o Celia? Que sea Cierta la risa De este no Que si no hubiera comprobado La risa No son sonidos Sobrepuestos No es playback No es playback No le pagamos No le pagamos Para que se riera Ella vino A reírse Ella vino A reírse sola Mira Ahorita está en un punto Que con cualquier cosita Se ríe Mira Saludos al Xoche Que está instalando Instalando un aire Ahí va Que está instalando un aire Que se apure Por favor Me guardas un Alfa Romero Patricia Soto Hambre No Antojo Aldo Ay Antojo Elisa Villarreal Vine Dice Viene con tu risa La quesadilla Ya está instalada Déjense venir Recuerden La primera pareja Que venga A cenar Se lleva Estos dos boletos Que son para el baile De mañana Baile beneficio Del niño César Enrique Córdoba La verdad Este evento Lo están haciendo Con mucho esfuerzo Estimados Estimados Personas que estén viendo Esta transmisión Compartan Y los invitamos Mañana En el casino Del ayuntamiento A los que quieran Tengan ganas De ir a bailar Que no quieran Tengan ganas De antro Váyanse mañana Al casino Del ayuntamiento Baila beneficio Del niño Enrique Costa Córdoba Por favorcito Todos apoyando Vámonos Y como les iba diciendo Este vado público bonito Que feo Vamos a poner con el taquito Que se me enfría O me lo termine a escupir También Mañana no hablan de cerveza Mañana no No sé No sé La verdad No sabemos Si hablan de cerveza Mañana Porque es un evento De baile beneficio Probablemente Quien sabe Aquí mi hijo Dice Saludos al gordo mentiroso ¿Por qué no se puso A López Portillo? Se fue bien lejos Lejos Y de cerquita A pie se pueden venir No falta una corretilla Que le peguen De volar y lleven Que se venga por la envidia Da hambre la risa De la muchacha Esta cliente Tomando la talla Toma Una coca Una coca Va de mi parte También mija No te la acabas Deja aquí No te la voy a comer No te la voy a comer Que se va aquí Compa Es neta Conmigo Conmigo me andan Diciendo cosas Cuando traigo hambre Cuando traigo hambre Traigo hambre Y si quiero un quesadillo Me como el quesadillo Lo bueno es que tengo patrocino De quesadillas Con el gordo Tengo patrocinios Tengo patrocinios En los logos de la bugambilia Con el Dani Los logos del Dani La bugambilia También Tengo patrocinio En las frutas Del centro de gobierno También O sea Pura tragadera Yo pues Las piñatas ¿A cuáles? Ah me asustaste Le entendí mal En las piñatas Y créeme Para comer Todo lo que como Estoy delgado Si por lo de mi Hablo del gordo Hablo del gordo Papá Siempre soy gordito También O sea Le quiten Me acuerdo Ya me dio hambre Ahí se acabó la sola Bueno Bueno Estimadas personas Que están viendo Esta televisión En vivo Vamos a cortar Así todo por hoy Le recordamos La primera pareja Que venga Y cena aquí Se va a llevar Estos dos pas Ya mija Déjame hablar Ay Ay Que se chingaba Ay Que la oreja Que la oreja Fue ese suspiro Ay Hasta los pelos De la cola Se me chinaron Con eso Cecilia Valenzuela A que horas Dice Los sábados De lunes a jueves Está abierto De siete de la noche A doce de la noche Y sábados y domingos De siete Viernes y sábado A viernes y sábado Cierran hasta las tres De la mañana Algo cerca De las granjas No quiero invitar Se alcanzan Se alcanzan a venir Algo cerca De las granjas No quieres invitar A cenar Pues Patricio Si invito Todo bien Que hay para allá Como Dogo del cosco Dogo del cosco Tan bueno Yuliana Mungaray Quítatelos ¿Me quito qué? O sea ¿Qué pedo? Pues no sé Quítatelos Perlita Cota La Pepa Te están diciendo Lo que es el hambre ¿No? Desde Puerta Riajal Se ha dejado Venir Que bárbaro Es el antojo Es el antojo Cómetela toda Mi ama No la hacen mejor En la lengua Si No sé nada más Ay dios Los pelos Del Ahí está Bueno Ahora sí Si más personas Que están viendo Ay déjame Que no estoy tapando el lente Si más personas Que están viendo Ay chingada Más como Si más personas Que están viendo Esta transmisión Con Filadelfia Oye Que si no le pones Filadelfia A las quesadillas Debería ponerle una Algo diferente A ver que tal Vamos pero ya Quería hacer La porca La quería hacer Mañada Si más personas Que están viendo Esta transmisión En vivo Vamos Es un baile de beneficio Esta muchacha también Muchas gracias Por estar viendo Esta transmisión Muchas gracias Esa hermana La que se acaba De ponerle La de mi hermana La de mi hermana Ah mira Tu cuñada Te está viendo ¿Cómo se llama? La Lesslie Lesslie Que loca tu cuñada Voy a descargar este video Y vamos a hacer varios memes Con esta tinshi risa Chinga su madre Y tu a que vas Ah Está bien Dicele Negrita Wipes Hola mi payasito bello Negrita Wipes Hola Náxima Que te acaso Conecta Yo llamando Desconectando Porque llamada Se me están quitando El wifi No manches hermano Donde anda Chono Laureno La de Lene Alcántar Las curas Se sale de veras Que loca está Ah no Eso yo lo dije yo Nos vemos A la próxima semana Persona que terminó Esta televisión Toma también De vivo Nos vemos Con ustedes La risa Frudududu y Cabelluche Frududu y Cabelluche No.